Preste mucha atención a esta información. Bill Gates sorprende una vez más al mundo y es que está en el foco de las redes. El magnate porque se ha vuelto popular esta información, amigos, que abre una enorme granja de mosquitos en Colombia. Con este proyecto pretende luchar contra el dengue, el zika, la fiebre amarilla. Bill Gates es conocido por muchas cosas, además de ser dueño de un gigante tecnológico, de ser uno de los poseedores de extensiones de tierra de los Estados Unidos, proyectos que tienen que ver con el cambio climático, pero ojo porque esto parece sacado de una película. Bill Gates, dueño de Microsoft, actualmente salta a la palestra mediática con su enorme granja de Medellín, Colombia, donde según las estimaciones de los medios estaría produciendo 30 millones de mosquitos a la semana, un hecho que sorprendió a muchos seguidores de Gates. 30 millones de mosquitos para modificarles genéticamente y llevar el virus a medias para que la población se adapte y según dicen luchar contra determinadas enfermedades. Yo vivo en Colombia y bueno, y si es muy curioso ver que todos los días se ven muchos más mosquitos, zancudos de lo que realmente se veía. Según este contexto noticioso, Bill Gates siempre mostró interés en comprar terrenos como una de las alternativas de inversión más rentables. El empresario cuenta a su espalda con 109.265 hectáreas de tierra de cultivos repartido por todo Estados Unidos según Land Report. Esto incluye la planta Natrium, la central nuclear que tiene junto a su amigo Warren Buffett. Este nuevo y sorprendente proyecto de Bill Gates viene de la mano del programa World Mosquito, que se trata de una organización que lucha contra la transmisión de enfermedades virales como el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Entonces muchos se preguntarán, ¿por qué Bill Gates tiene esta enorme granja de mosquitos en Colombia? Escuchen este nombre, Wolbachia es la bacteria natural en el centro de la granja de mosquitos de Bill Gates y este proyecto produce a la semana cerca de 30 millones de mosquitos modificados genéticamente con la bacteria llamada Wolbachia. Se trata del mosquito Aedes aegypti, el principal transmisor del virus del dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla. Aunque proviene de África, se expandió por regiones tropicales y subtropicales en todo el mundo. Según la organización, han dicho que han descubierto que cuando los mosquitos Aedes aegypti son portadores de Wolbachia, la bacteria compite con otros virus como el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Y esto dificultaría la capacidad de reproducción de los virus dentro de los mosquitos. Además, los mosquitos tienen menor probabilidad de transmitir los virus de persona a persona, explica la organización a través de su página web. Se trataría de una bacteria bastante común que se encuentra de manera natural en los mosquitos, como las moscas de la fruta, las polillas, las libélulas y las mariposas. Además, afirman que es segura para los humanos y el medio ambiente. De esta manera, los mosquitos modificados posteriormente son liberados en Medellín y los municipios aledaños con el fin de proteger a la población. Para hacer este proyecto realidad, la Fundación Bill y Melinda Gates donó más de 185 millones de dólares desde 2010 al programa sanitario. Según los datos del World Mosquito, a través de esta acción se han evitado 300 mil casos de dengue y unas 20 mil hospitalizaciones. Además, siguen trabajando para proteger a más de 11 millones de personas en 13 países. De esta manera, sabiendo por qué Bill Gates tiene una granja que produce 30 millones de mosquitos semanales en Colombia, los ciudadanos podrían conocer de manera más cerca los proyectos del magnate. Lo que sí está claro es que el empresario no tiene miedo de invertir en proyectos diferentes por todo el mundo. Pero a muchos les asalta la siguiente pregunta. ¿Qué hay detrás de todo este panorama que se está dando a conocer en las últimas horas por parte de los medios internacionales? ¿Acrescentar los negocios del magnate? Se intenta, a través de la inteligencia artificial, modificar la genética de los mosquitos con el fin de que no sea un elemento de riesgo para la población colombiana. ¿Pero quién garantiza que esto no cumpla su objetivo y se convierta en una problemática adicional de lo que representa este tipo de vectores? Son algunas de las preguntas que hemos encontrado muy populares en las redes con respecto a este tema que se pone el foco a nivel internacional, pero especialmente en Colombia con Bill Gates y su proyecto de inversión en el país colombiano. El nuevo proyecto de Bill Gates, según los datos proporcionados por el medio El Economista, estos mosquitos son liberados en dicho país y estarían infectados con la bacteria Wolbachia para ayudar a reducir las enfermedades que afectan a millones de personas. El ensayo controlado aleatorio realizado en Yogi Karta, en Indonesia, encontró que los mosquitos portadores de Wolbachia redujeron la cantidad de casos de dengue en la ciudad en un 77% y las hospitalizaciones por dengue en un 86%, aseguró Gates en su blog, tal como recogió el portal Infobae. También aclaró que los mosquitos infectados con Wolbachia no pueden enfermar a las personas ni a los animales que pican, ya que solo ayudan a disminuir las patologías asociadas a dichos insectos. Este programa va utilizado como el Word Mosquito, estaría llevándose a cabo entre 11 países, algunos de ellos México, Vietnam, Indonesia, Sri Lanka y Australia. De otro lado nos llama la atención, por ejemplo, una usuaria en la red en donde dice que está de visita en la Ciudad de México y sorprendida por la cantidad inusual de mosquitos que hay y que son muchísimos y hace la pregunta de que si esto tiene relación con los experimentos del señor Gates que realiza con la población de Latinoamérica, sin siquiera ser avisados o mucho menos consultarles. En las declaraciones de Bill Gates, por otro lado, el filántropo subrayó de que se trata de una solución autosuficiente que va a permitir a las familias que se ahorren la angustia de perder a sus seres queridos. Además, afirmó que con este método, las comunidades no necesitan gastar dinero en la prevención y el tratamiento de estas enfermedades transmitidas por un mosquito, algo que liberarán fondos para otras prioridades. Una usuaria pone el siguiente texto. ¿Será que esto lo hacen para ofrecer la solución mediante la venta e inoculación de vacunas previamente diseñadas para tal fin? Todo muy coherente. Hasta aquí este video en el día de hoy y esto hace parte de toda la información más relevante de las últimas horas. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos dejen su comentario, a que activen la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por su audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido.